Pero viste, está como muy adolescente. No, 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 no sé, yo ya estoy un poco cansada del tema, sí. Pero habló bien, digo. No, habló muy bien, aparte, no tengo nada que decir porque realmente estuvo re bien, sí, estuvo auténtico, es muy él. ¿Cree que le saquemos una declaración ahora? No, pero, por eso te digo, estuvo muy auténtico, es real, todo lo que dijo es real, él es así realmente, sí, re, re. Y cuando él dice... Nada que acotar. Cuando él dice me gustaría o le haría bien a Nicole estar... Mira, cuando él dice me gustaría... No, bueno. Agárrela, agárrela. Agárrela, agárrela. No te lo digo mal, pero... No, no, fuera, fuera. Cuando él ayer le dijo a Susana y a Gazaya en el personaje de las empleadas que a vos te haría bien estar con alguien, ¿lo ves así o estás como...? Y obvio, ¿a quién no le hace bien el amor? De repente, hace tan poco tiempo que se separaron que por ahí estás en una especie de duelo en el que todavía estás inmersa y decís, prefiero estar sola. Bueno, así estoy. Bien. Pero no quiere decir que no me haría bien en algún momento el amor. Porque él dice que nunca estuviste tanto tiempo sola. Es verdad. ¿Es verdad? Sí. O sea, siempre es ese efecto liana, como de una cosa a otra. Bueno. Mirá, me figuraste la misma situación que el psicólogo. ¿En serio? Te juro. Y vuelvo a por algo ese. No, recibimos la misma academia. ¿Dónde está la de Tarzán? Américo, un diván improvisado, chicos. No, no, pero bueno, y si tuve separaciones, como que siempre rápidamente empecé alguna otra situación. Pero es que cuando, en las veces anteriores, obvio, y bueno, y menos por ahí ahora teniendo chicas. No, al revés. Yo creo que eso es lo que ahora me ayuda, porque no estoy sola, ¿entendés? Estoy un tipo ocupada, estoy con mis hijitas que me llenan, que me ocupan tiempo. Pero también te ayuda a mantener una buena relación con él, porque quizás hoy no tendrían relación si no tendrían las tres chicas que tienen, ¿no? No, no, no. Yo igual siempre, a mí siempre me parece, siempre que miraba a las parejas, no sé, cualquiera, desde la tele hasta conocidos afuera, siempre decía, ¿cómo puede ser que las parejas, al día que se separan los matrimonios, más allá del motivo por el que se separen, ¿cómo no priorizan los hijos? O sea, los hijos nunca tienen que quedar en el medio, no son trofeos de guerra. Pero muchas parejas utilizan a los chicos como trofeos de guerra. Bueno, pero a mí me parece un espanto, me parece un horror, jamás lo hubiera hecho. En este caso son los dos muy sanos y muy adultos, porque las chiquitas... Exacto, nosotros lo que priorizamos es la integridad de nuestras hijas, por lo cual siempre nos vamos a llevar bien, siempre vamos a ser familia, siempre vamos a ser papá de mis hijas, yo la mamá. En su momento cada uno se eligió para ser padre y madre de nuestros hijos, por lo cual eso es algo que va a ser para toda la vida. Pero viste que hay parejas que se separan, como decías vos antes, pero que se terminan matando públicamente, que se dicen absolutamente de todo y acá, más allá de las chicas, creo que hay un cariño que es mutuo. También es obvio. No debe haber sido fácil, ni para vos tomar la decisión, tal cual él lo plasmó ayer diciendo, tuvo los huevos que tuvo que poner o los ovarios que tuvo que poner arriba de la mesa, se plantó y me dijo, hasta acá llegamos, no va más. Y no es fácil hacer eso también, porque detrás de eso hay tres chicas, y vos pensás en las tres chicas, me imagino que habrán pensado cuando estaban tratando... Bueno, justamente, sí, claro, la conclusión que terminé sacando es, ellas se merecen también una mamá feliz. Sí, yo lo noté también a él como auténtico en la manera de hablar, digamos, como que sintió que se hizo lo que se pudo, que trataron de ver si se podía arreglar, a veces estas cosas no tienen solución, y se les pone un fin, y ya está. Y lo noté como bien y como una situación madura, hablada y pensada, así que lo felicito, porque creo que está bien. Y lo que me gusta es que lo veo a él más relajado, a lo mejor antes estaba más dolido, y ahora lo veo como más simpático, como que procesó tal vez toda la información. Tal cual, sí, son etapas que uno va pasando, de frustración, de enojo, de angustia, y bueno. Y también se vende un poco, te usas para venderse. Dice, soy muy romántico, el día de la dulzura regaló bombones, dijo, tampoco te hagas tanto, ¿viste? No, pero vos sabés que es verdad, mis amigas siempre morían por eso, porque por ejemplo, día de la mujer, hacíamos un té en casa y él caía. Vendilo vos, vendilo vos, Daniel. Te lo juro, con el dolor para cada una. Te juro que de hecho los maridos de mis amigas también decían, che, nos hacés quedar pésimos a todos, te ponés siempre con el detalle y... Yo digo, la chica que se pueda poner de novia con Fabián Cubero, ¿con quién se va a encontrar? ¿Qué se va a llevar? ¡Vendilo! ¡Obvio! Parece las asesinas que armaron en Facebook. No, pero en el mejor sentido, llame ya, bueno, llame ya. ¡Llame ya! ¡Ya no llame! ¡Llame demasiado! Pero en el mejor de los sentidos, porque él habló muy bien de ella, a decir verdad. Para mí la expuso un poco. A ver, Paola dice que te expuso. No seas mala, Paola, no seas así vos. No, no, la conozco poco a licor y la quiero. Y le pregunto si no te sentís como muy expuesta, porque por ahí uno, viste, qué sé yo, contar los motivos de por qué te separás, él al decir yo estaba bien y ella es la que estaba mal, es como medio, viste, frente a tus hijas, como que te pone como la responsable a vos. Pero bueno, creo que cada uno hace lo que puede, como puede. Creo que la mayoría de los hombres, en el contexto en el que sucedió todo en los últimos tiempos, hubiera actuado bastante peor que él también, con lo cual no tengo nada malo para decir. Sí, siempre de afuera uno puede opinar, pero hay que estar en la circunstancia y en la situación. Tal cual. ¿Cuál? Es niño pibe, ¿eh? Yo iba a decir a quién me hace mal, me interesó el tema de la florcita, ¿cómo es el asunto? De la flor del día de la mujer, no, te juro, tiene esos detalles, o no sé, si estoy con amigas el día de la dulzura, también, por ahí te caigo en un chocolate para cada una, tiene muchos detalles. Aprende, lo vende bien. ¿Vos regalás el día de la mujer o tu mujer se lo toma como un insulto? Mi corazón. Hay muchas mujeres que se lo toman como un insulto el día de la mujer. Sí, porque parece como medio, todos los días, el día de la mujer. No, es el día de la mujer, bueno, pero es lindo el detalle de la flor. Contó también que no estaba acá en el tape, pero contó cómo te propuso matrimonios, que fue en México, este, en un helipuerto, sí, bueno, todo eso dijo. Bueno, pero te queda un lindo recuerdo de todo eso. Pero ya está, tiene tres y, lo pasado, lo mejor de los recuerdos. Escuchen, está diciendo lo mejor de los recuerdos, bien, bien. Lo pasado pisado, chau, chau, chau. Pero no olvidado. No, no, no. No, 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 no.